La irresponsabilidad y falta de consideración de algunos motociclistas en Bucaramanga parece no tener límites. Además de cometer diversas imprudencias y violar las normas de tránsito, optan por estacionar sus motos donde les place. Lamentablemente, ahora han encontrado otro lugar para dejar sus vehículos, las entradas a las estaciones de Metrolínea. Nuestras avispitas captaron imágenes de varias motocicletas estacionadas en el acceso a la estación de la isla, ubicada en la calle 56 con diagonal 15. ¿Hasta cuándo comprenderán que las calles, los andenes y entradas para peatones no son lugares de estacionamiento? Es un llamado a la conciencia y responsabilidad, señor, señor. Como diría cualquier santandereano de Raka Mandaka, las obras de mitigación realizadas en el sector de Bahondo son una verdadera hazaña. Las pantallas ancladas y el muro de contención para evitar que el río se desplace de su cauce y provoque estragos y daños son dignos de elogio. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Y la vía? Desde hace varios lustros, hay un tramo de la calzada que conduce de Girona a Zapatoca que nunca ha sido intervenido. Los conductores se ven obligados a enfrentarse a baches y enormes troneras que cuando llueve se llenan de agua, causando estragos en la suspensión de sus vehículos. La comunidad se pregunta, ¿por qué ni la alcaldía de Girona ni la gobernación de Santander han invertido dinero para reparar este tramo? No son más de 300 metros los que hay que intervenir. Sin embargo, ni siquiera han enviado una volqueta para tapar la huecamenta que existe. En el barrio Mutis, diversos parques y espacios deportivos han sido diseñados para brindar a los residentes del sector y áreas circundantes la oportunidad de disfrutar de canchas, aparatos para ejercitarse o simplemente pasar un momento de descanso. La inversión realizada en estos lugares ha sido considerable, transformando la apariencia de varios espacios públicos. Sin embargo, existe un pequeño parque que ha pasado desapercibido y se ha convertido en la cenicienta de la historia. Se encuentra ubicado en la carrera séptima W, entre calles 56 y 57. Aunque las zonas verdes están limpias y bien cuidadas, la situación no es la misma en cuanto a los juegos infantiles, los cuales están deteriorados y representan un peligro para los menores. Además, en el suelo hay varias varillas enterradas que constituyen un riesgo mortal para cualquier persona que pudiera tropezar y caer sobre ellas. Sería altamente beneficioso que la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga realizara una visita al sector, se percatara de la situación y procediera a intervenir el parque antes de que ocurra alguna desgracia. En el barrio El Recreo de Florida Blanca, las condiciones de las vías llevan tiempo siendo deficientes y la iluminación nocturna deja mucho que desear, sumiendo al sector en penumbras. No se tiene claridad si se planea intervenir, instalar o cambiar redes de alcantarillado o simplemente se cerró el acceso a una de las calles para poner decoración navideña. Lo cierto es que las cintas reflectivas apenas son visibles, lo cual podría ocasionar accidentes a motociclistas o ciclistas que transiten desprevenidos por el sector. Si se trata de una obra de la administración, debería estar señalizada y al menos 50 o 100 metros antes debería instalarse una advertencia de desvío para alertar a los conductores de carros y motos. Un poco de sentido común no vendría mal, ¿no creen? Los directivos del Atlético Bucaramanga deberían dejar de darle vueltas a la contratación del argentino Jorge Ramoa como técnico para la próxima temporada. ¿Qué más pueden pedirle a Ramoa? Después de dos cierres exitosos al frente del equipo como encargado de la conducción técnica, tanto el año pasado como en el 2023, Jorge Ramoa demostró que además de conocimiento, posee liderazgo y dominio de grupo. Su experiencia como jugador y su caballerosidad como persona son más que suficientes para que el dueño del equipo, Oscar Álvarez, después de su fracaso en la política al intentar ser alcalde de su natal Ocaña, tome la decisión de confirmarlo en el cargo. Esta semana específicamente, el venezolano Rafael Dudamel llegó a la ciudad y el jueves se le vio en el restaurante Puerta del Sol con el presidente de la institución. Sin embargo, parece que aún no ha habido un acuerdo para que sea la estratega el próximo año. Muchos de los comensales que estaban en el restaurante coincidieron que Álvarez no debería dar tantas vueltas y concretar la vinculación del argentino como el nuevo timonel. Más barato, más agradable, más versado y con más aceptación, ya que un periodista venezolano que estaba en el mismo sitio mencionó que Dudamel no tiene mucha aceptación en su país por varias razones. Para algunos motociclistas, sobre todo aquellos irresponsables, el trabajo de avisarles sobre retenes de tránsito les cae como anillo al dedo, pues los salva de multas o que les inmovilicen la moto. Sin embargo, para quienes portan los documentos en regla, lo que hacen las autoridades es fomentar la ilegalidad y el rompimiento de las normas viales. Hace pocos días, en medio de un control que realizaban alféreces bumangueses, un sujeto con casco se le acercó al Robin Hood, versión criolla, mientras seguía anunciando el retén, sin esperar en ningún momento a quien pensaba que estaba ayudando a evadir el retén, le robara el celular, dejando a mitad de camino la transmisión por las redes. Su polémica labor ya le ha ocasionado varios inconvenientes o problemas, como hace pocas semanas cuando fue capturado por las autoridades o en otra ocasión en que cuando anunciaba un retén, hizo que un motociclista se estrellara y de inmediato lo increpó por supuestamente no respetar las normas, como quien dice, la doble moral. Una vez más vuelven las maniobras imprudentes en moto. Nuestras avispitas ciudadanas captaron a estos motorizados que llevan en sus vehículos de dos ruedas paquetes como si fueran una camioneta de carga. La irresponsable maniobra fue grabada en video en el sector de Lagos del Cacique, en una de las empinadas pendientes. Además del peligro que representa para ellos mismos, en cualquier momento la moto podría fallarles o golpear a un vehículo o persona con esos gigantescos costales. ¿Cuándo aprenderán que las motos están diseñadas para transportar como máximo a dos personas, el conductor y un acompañante y que no son ni camiones de mudanzas ni vehículos de carga? ¡Gracias!